Muy buenos días, somos la familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 14 de octubre. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 36, con el título, La sabiduría que está con Dios puede ser hallada si la buscas. Y vimos en el pasaje de ayer que la sabiduría es personificada como una mujer que está en la esquina, clamando a gran voz a que la escuchemos, que pongamos atención. La sabiduría no es algo que está en el cielo, inalcanzable, inaccesible al ser humano. La sabiduría viene y nos busca. La sabiduría quiere ser hallada. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. A pesar de estar con Dios en el cielo, la sabiduría puede ser hallada. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 22. Dice la palabra de Dios así, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Si vemos los versículos 22 al 31, aquí la sabiduría dice que ella existió en el principio, antes de que Dios creara todo. La sabiduría, hermanos, está con Dios, está en Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, yo creo que nosotros tenemos esa idea de que la sabiduría es algo que nosotros podemos ir acumulando a través de la experiencia. Mientras vivimos más años de vida, nosotros podemos ser más sabios. Pero hermanos, la sabiduría no es algo que va creciendo, que se va acumulando en nuestras vidas con el pasar del tiempo. La sabiduría no está en nosotros, no está dentro de nosotros. La sabiduría está fuera de nosotros. La sabiduría está en Dios, está con Dios. Y estuve leyendo uno de los comentarios acerca de este pasaje, y el comentarista dijo lo siguiente, dijo, nosotros tenemos nuestras orejas, nuestros oídos fuera de nuestra cabeza, para que le hagamos caso a Dios y no a nosotros mismos. No tenemos las orejas, los oídos dentro de la cabeza para escuchar nuestras propias voces. Creo que el ser humano piensa que nosotros somos sabios y que tenemos que escuchar nuestra voz interior. Eso no es sabiduría, hermanos. La sabiduría es reconocer que no hay nada de sabiduría en mí, dentro de mí. Yo tengo que buscar la sabiduría en Dios. Y vemos aquí, en la primera parte del pasaje, que en fin, la sabiduría está con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si vemos la palabra que empieza en el libro de Génesis, hablando de la creación, hermanos, en los primeros tres días, Dios forma, podemos decir que los recipientes o los contextos, y luego, en los días cuatro al seis, Él llena estas cosas con el sol, con las estrellas, con los animales, con el ser humano. Y vemos que aquí la sabiduría está diciendo que yo estuve con Dios desde el principio y Dios me usó a mí la sabiduría para saber cómo hacer las cosas de una forma ordenada, de una forma, podemos decir que intencional, con un propósito, con un diseño inteligente, ¿sí? Entonces, la sabiduría, podemos decir que ya está tejida o entrelazada dentro de la creación buena y perfecta de Dios. Dios, en su sabiduría, formó las cosas y vio que todas las cosas eran buenas. O hasta el sexto día, las cosas eran muy buenas. Así que la sabiduría es muy importante. Sin la sabiduría divina, las cosas simplemente no pueden existir y no pueden funcionar correctamente. Y si nosotros queremos ser verdaderamente sabios, hermanos, no se trata, como les dije, de escuchar nuestra propia voz o decir, ya con el pasar del tiempo, yo me voy a ser más sabio. Voy a ir ganando más sabiduría con cada experiencia que yo vivo. No, la sabiduría está en Dios. La sabiduría que sustenta la vida, que hace que todo funcione correctamente. El orden que Dios ha establecido en su creación tiene que ver con su sabiduría divina. Y la manera más sabia para nosotros vivir, hermanos, es sujetarnos, es someternos a esa sabiduría perfecta de Dios. La sabiduría que es perfecta. La sabiduría excelsa que está con Dios. Pero lo más maravilloso, hermanos, de todo esto, es que a pesar de estar con Dios, estar en Dios, esta sabiduría no es algo, como les dije, inalcanzable, inaccesible para nosotros. Dice la palabra, aquí empezando en el versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y vean, hermanos, que no es algo tan complicado. Dice aquí la sabiduría, atender el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, para obtener la sabiduría es desearla de todo corazón y buscarla. La sabiduría no está oculta, no está escondida, no está lejos de nosotros. Lo que se necesita es un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que reconoce. Yo carezco de la sabiduría que necesito para vivir bien ante Dios. Dios, dame la sabiduría. Es como decir, Dios, yo tengo muy poca fe, dame la fe que yo necesito. Dios, yo no tengo sabiduría. Necesito tu sabiduría. Enséñame, guíame, muéstrame, oh Señor, derrama tu sabiduría en mí. Dice porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que, hermanos, en el pasaje de hoy vemos primero a la sabiduría excelsa en el cielo con Dios, pero a la misma vez accesible, humilde, dispuesta a revelarse a cualquier persona que viene con un corazón humilde y dispuesto. Cualquier persona que tiene hambre y sed de Dios, de su palabra, de su sabiduría, será saciado, será llenado. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que oremos de esta manera. Gracias, oh Dios, que tu sabiduría no es una cosa oculta, no es un conocimiento esotérico y exclusivo para algunas personas solamente. Sí, la sabiduría está en ti, oh Dios, ha estado contigo desde el principio. Y tu sabiduría, oh Dios, es la que sostiene todas las cosas, que nos mantiene vivos, sanos y salvos. Y gracias que esa sabiduría se nos ofrece a nosotros gratuitamente, si venimos con humildad, con un corazón dispuesto a aprender, a recibir, a ser guiado. Danos ese corazón humilde y ayúdenos a buscar la sabiduría, oh Dios, tu sabiduría de todo corazón. Como dice aquí en el versículo 34, bienaventurado bendito el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Oh Dios, te pido, te ruego. Y vimos en el pasaje de anteayer, ¿no? La sabiduría de mantenernos lejos de la mujer extraña de la ramera. Tristemente, la gran mayoría de la gente hoy en día le hace más caso a la ramera. Tiene hambre y sed por el placer, no por la sabiduría. Y saber que tenemos por el placer nos va a llevar a la perdición, a la destrucción. Pero si nosotros valoramos, apreciamos, buscamos, amamos más que las piedras preciosas, la sabiduría de Dios viviremos. Recibiremos la bendición de Dios. Alcanzaremos el favor de Jehová. Hallaremos la vida. Si buscamos la sabiduría, si la deseamos sobre todas las cosas de este mundo. Así que oremos. Oh Dios, tengo hambre y sed de ti, de tu sabiduría. Ayúdame a no hacerle caso a la ramera, a la mujer extraña, que me seduce con palabras bonitas, pero que me lleva a la muerte. Ayúdame a ser sabio y a buscar la sabiduría de todo corazón, con un corazón dispuesto, con oídos para oír la voz de tu sabiduría. Oh Dios, oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana domingo a las nueve de la mañana para nuestro culto presencial en la iglesia. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración. Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Y ser llena de ti, Dios Y llevar tu amor al mundo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Y ser llena de ti, Dios Y llevar tu amor al mundo Queremos llevar tu palabra Construiré mi vida en tu amor Allí estoy segura Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movida Construiré mi vida en tu amor Allí estoy segura Mi confianza está en ti, Señor Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movido Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Así ser llena de ti, Dios Y llevar tu amor al mundo Llevar tu palabra Llevar tu palabra Oh, 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 oh Dejo el mundo y sigo en vos De ti, de pecado ya me arrepentí Ya no quiero vivir más Sin ti eres mi necesidad No quiero este mundo jamás Tu profundo amor quiero Buscar, conocerte mucho más Señor, eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús, cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Quiero entregarme postrada ante ti Y mis pecados dejarlos en ti Quiero servirte Y ser de pie Que amores en mí Como el aire para respirar Como el ave el viento al volar Así necesito yo De ti Eres mi necesidad Tengo vida, tengo amor Y paz Tengo dicha y felicidad No me falta nada aquí Señor, eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús 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 Cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Felicidad Quiero entregarme postrada ante ti Y mis pecados dejarlos en ti Quiero servirte Quiero servirte Y serte fiel Que amores en mí Que amores en mí Que amores en mí Que amores en mí Conmigo Tú Él 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 Amén. Amén. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace en mí un hombre nuevo. Cállame, renuevame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Amén. 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 Que tu presencia me ilume Hace en mí un otro nuevo Cáñame, renueva bien Enamorame Enamorame Oh sí Señor, enamorame 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 Hace en mí un otro nuevo Cáñame, renueva bien Enamorame 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 De ti Señor Enamorame 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 Señor Señor De ti De ti Enamorame 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 Enamorame